El opositor venezolano Edmundo González Urrutia explicó el lunes que decidió irse al exilio para que cambie las cosas y para construir una etapa nueva para su país. Al día siguiente de llegar a España con la ayuda del gobierno de Pedro Sánchez, el exdiplomático escribió una carta en la que afirmó que su decisión es un gesto que tiende la mano a todos y que espera que como tal sea correspondido. Horas antes, su equipo de prensa difundió un mensaje de voz. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. González Urrutia, que estaba en la clandestinidad desde el 30 de julio, pasó un tiempo en la Embajada de Países Bajos en Caracas antes de trasladarse a la española el 5 de septiembre. El candidato opositor reivindica ser el vencedor de las elecciones del 28 de julio, que según el Consejo Nacional Electoral dieron por reelegido a Nicolás Maduro. La justicia venezolana, acusada de servir al chavismo, investiga al candidato opositor por la difusión de copias de las actas electorales en una página web que le atribuyen el triunfo en los comicios. Un tribunal con competencia en terrorismo ordenó el 2 de septiembre su arresto por delitos que incluyen desobediencia de leyes, conspiración, usurpación de funciones y sabotaje, tras no haberse presentado a tres citaciones. La líder opositora María Corina Machado, quien dijo que permanecerá en Venezuela, aseguró que la salida de González Urrutia fue necesaria para preservar su libertad y su vida, en medio de lo que calificó como una brutal ola de represión.